Lindo Sabes que no, no Si estás frente a mi, no puedes mentir Sabes que no Porque te conozco, por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos para vengarte de mí Pero ya no puedo amor, ni quiero luchar contra ti Aquí tienes miedo a Lindo, donde la quieres hundir Recuerda la primera vez amor, que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces como es que ella se olvidó Sabes que no No Si estás frente a mi, no puedes mentir Sabes que no Sabes que no Vamos hermano por ahora Yeah Coleccionista típico Gilberto No hay nada mejor que conocerlo de uno Sabor Recuerda la primera vez amor, que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz Perdona si te ofendo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces como es que ella se olvidó Sabes que no 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 Si estás frente a mi, no puedes mentir Sabes que no Vamos hermano ¿Cómo que dice la nueva percursión del Yoba? La nueva, la nueva ¿Cómo que dice? A Tintos Que Sui lo tengo yo Pero como Y el Yoba Resliendo Tú no querías ¡Toma, toma! ¡En boca! ¡Se siente un fuego! ¡Escucha! ¡Draime! ¿Cómo que dices? ¡Yoba! ¿Sabes que no? ¡No! Si estás frente a mí No puedes mentir ¿Sabes que no? ¡No! No quería Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¡Oh! Entre los codos, todo murió, yo te pedí perdón y dijiste que no Lo quieres olvidar y deja todo atrás y dices que es tu amigo pero siento algo más Y tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Y tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Y yo señor, tengo fuerzas para un desamor Y yo señor, yo te daré un nuevo amor Y yo señor, tengo fuerzas para un desamor Y yo señor, yo te daré un nuevo amor Y tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Y tú te puedes ir junto con él, yo te lo aseguro que no lloraré Y yo señor, yo te lo aseguro que no lloraré Armadora de acero para el corazón Carlos Breos Y ella es muchacha, te fue cuida Yo te lo aseguro que no lloraré Yo te aseguro que no lloraré Yo te aseguro que no lloraré 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 Pero eso no se queda ahí, Jorjito Jorjito, 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 Jorjito Jorjito, 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 Jorjito Jorjito, 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 Jorj Arriba, arriba El tarima El bendito grupazo le llaman El agente que dice Collado El tarima La cuestión mami, consígueme eso Que le va a gustar polanco a ella Pero como no Oye negra de mi vida, prenda de mi corazón Oye negra de mi vida, prenda de mi corazón Como quiera que tú quieras, consígueme la cuestión Como quiera que tú quieras, consígueme la cuestión Ay, consígueme la cuestión Que yo quiero ver, yo quiero tener Yo quiero morder, yo quiero tener Ay, qué chula es, yo quiero tener Ay, qué bella es, yo quiero tener Qué bonita es, yo quiero tener Qué preciosa es, yo quiero tener Ay, qué linda es, yo quiero tener Por eso quiero tener Marcelo Espinel Tú llamas en a polanco para pedirle perdón Tú llamas en a polanco para pedirle perdón Y después que tú vayas, no le diste la cuestión Y después que tú vayas, no le diste la cuestión Ay, consígueme, él quiere ver Él quiere tener Él quiere morder Ay, qué chula es Ay, qué bella es Qué preciosa es Qué bonita es Quiero que me dé Quiero que me dé Quiero que me dé Y por eso quiero Y por eso quiero Y por eso quiero Toma No darme Y pica pollo Ahí te va Otra vez Y pica pollo 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 ¡Tic, tic, 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 tic! Tú sabes que me ofendí, señor, ahora pides perdón Tú sabes que me ofendí, señor, ahora pides perdón Sabiendo que no quisiste conseguirme la cuestión Sabiendo que no quisiste conseguirme la cuestión Y consígueme, yo quiero dar, yo quiero tener, yo quiero morder Que chula es, que bella es, que preciosa es, que bonita es Quiero que me de, quiero que me de, que me de, que me de La cuestión, la cuestión, la cuestión, la cuestión Por eso quiero, la cuestión Toma Y me la dio Polanco Felicidades Y le hice Opa Opa Cuantos peluches Nos fuimos Con el baño y el suite aquí Quiero que me de La 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 ¡Abajo! ¡Ahí voy! Se lo dije a ellos y no me creyeron Que se la franquicia volan ¡Oh! ¡Aye, compadre Omen y Peña! No hay cosa mejor que una Dominicalita Dominicalita Y aquí también ¡Aye! 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 ¡Qué bien! ¡Mablito a final! ¡Vamos! Iván Lama, Noé Torres, Lama, Iván ¡Hey! Señores, gracias por ese bonito aplauso, gracias por ese aplauso tan bonito, ¡gracias! ¡Qué bien! ¡Hey! ¡Uh! ¡Lindo! Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime cómo tú lograste convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo, ¡ay, ay, ay, ay! Dime que tengo que hacer, dime si vas a volver, ¿qué es lo que debo aprender? Dime si me va a querer mi amor, estoy llorando porque ya no aguanto más Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Dime si es verdad que ya no aguanto más Dime si es verdad que ya no aguanto más Dime si es verdad que ya no aguanto más Dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Dime si es verdad que ya no aguanto más Dime si es verdad que ya no aguanto más Dime si es verdad que ya no aguanto más Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Julián, 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 Jul ¡Ecampo alante! ¡Como! ¡Oh! ¡Rrrrrr! ¡No entiendo! ¡Y dice hace! ¡The Powerhead! ¡El que chica! ¡Johnny Boy! ¡Miguelo! ¡Y dice que aumento tan rápido! ¡Wow! ¡Pero ¿dónde que le gusta a ella, Polanco? ¡Oyela ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En Glovera Discotea! ¡Fueo! 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 ¡Fueo a un felino! ¡Salón Moreno, Panita! ¡Fuera! ¡Fueo a un felino! Pero bajo ¡Se siente el fuego! ¡Pero dime! ¡Dime! 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 ¡Dime, mami! ¡Arriba, arriba! ¡La verdadera! ¡La verdadera! ¡La verdadera! ¡La verdadera! ¡La verdadera! ¡No acarices nunca así! ¡La verdadera! 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 Ay, que yo me río solo, pa' jugar, pa' jugar. Y lo siento débil, pero muy débil. No tenemos débil, débil siempre débil. No tenemos débil, hay que débil que muy débil. No tenemos débil, yo con mi pica limpiecita. No tenemos débil, la de yo está perdida. No tenemos débil, porque no se llevan de Giovanni. No tenemos débil, Giovanni se lo decía. No tenemos débil, solo Jesucristo. No tenemos débil, puede ser calo de esas. No tenemos débil, no se llevan de el Giovanni. No tenemos débil, ahora tengo la mano en la cabeza. A trabajar, a trabajar, voy a trabajar. Toma, aunque no te deba nada. Oh, la, 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 la. ¡La, la, 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 la. Toma, 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 que toma Trabajando duro pa' asegurar el futuro, hombre ¡Esto es otro swing! Raúl Díaz, oye eso ¡Ale con la playa! Mira pa' abajo, mira pa' arriba ¿Quién? La volante abuela Emanuel Grillo ¡Oye que voy ya! Señores, muchas gracias por haber venido esta noche Esperamos que la hayan pasado bien Yo la pasé súper Felices sueños, muchas bendiciones Ojalá que se sueñen con el premio mayor esta noche Si te lo saca, me busca a mí pa' celebrar Ya lo sabe Gracias por haber venido Nos despide todo el mundo de esta manera ¿Se le gustó? ¿Cómo que dice todo el mundo? Con la mano pa' arriba, la mano pa' arriba, la mano pa' arriba La mano pa' arriba, la mano pa' arriba Brian Bomba Brian Bomba Emanuel Grillo Mi amigo es Raúl ¡Ale con el premio mayor esta noche! Saber ¡Ese gusto! ¡Volvió un mal de nuevo! ¡No, no, no! ¡Zub, zub, zubá! Un hombre vino de mamá pero yo no lo conozco Vino de mamá pero yo no lo conozco Con ese calcio claro, con ese pantalón es corto Con ese calcio claro, con ese pantalón es corto Pero yo no lo conozco, yo no lo conozco Yo no lo conozco, yo no lo conozco Las mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja No te salen por ti, no te salen nada No te salen por ti, no te salen nada Las mujeres son como el carnicero Se comen la masa y dejan los huesos Pero yo no los conozco Soncillos largos, calones cortos Y llegó la mamá Juana Chichi Y que aguanten su presión de nuevo Si se vuelven de mamá yo no voy a maltratar Vuelven de mamá yo no voy a maltratar El otro volvió de mamá yo no voy a maltratar El otro volvió de mamá yo no voy a maltratar Pero yo no los conozco Yo no los conozco Yo no los conozco El soncillo largo, calones cortos El soncillo largo, calones cortos Zumba Zumba Y volvió el swing, Ronaldo Y quien fue que lo trajo Y quien fue que lo trajo Urbanta No lo trajo No lo trajo Y quédate Dicen que es fuerte ¡Pongo con mucha fuerza! ¡Zumba! 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 Señores, tengo un problema No tengo que resolver La causa de una mujer Y para colmo exagera La vida no hay quien la entienda Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque lo peor del caso Es que el hombre general, general Oye, el hombre general Cuando yo la conocí Me dijo que era cansada Pero ella no me dijo nada Y ni tampoco yo insistí que no se llora Y me preocupa eso a mí Porque tengo un rival Nunca me gustó pelear No piense que soy cobarde No le tengo miedo a nadie Pero el tipo general, general Soy el hombre general El mambo El chupisco resumió Todo le va a venir así De lo que no te gusta a ti No se lo haga otro, no Pero eso mismo hice yo Quiero reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor sería Si hubiera sido policía Pero el tipo general, general Oye, el hombre general El mambo Suene risa Dale pa' ya ¡Pachivo! 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 ¡Esto es brazo! ¡Esto es brazo! ¡Auriverso! ¡Brazo! ¡Va! ¡Pachivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Va! El corillo va para todos los amigos presentes Para Javi Germoso Mi amigo Junior Coleccionista típico Vitico Moca Es más, para todo el mundo vamos a hacer el corillo muchachón El que dice así Right now Si me dejan ir, me voy para allá Si me dejan ir, me voy para allá Pero no vengo solo de allá para acá Mira, no vengo solo de allá para acá Mis amigos me dicen a mí Mis amigos me dicen a mí Que sin las mujeres no pueden vivir Sin las mujeres, mira, no pueden vivir Es que son buenas ellas Pero muy buenas, Yoba Yba, si son de aquí Y si son solteras mejor todavía Hay mujeres solteras esta noche ¿Dónde están las solteras? No hay muchas, ¿no? Así que el que creía que venía para acá a conseguir Le va a ir feo hoy Dale lo de ella, hombre Robin Y le doy durísimo, Polanco Pero muy duro Mamá, mamá Yo bailo en Polanco para bailar Y yo nunca te olvidaré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y yo nunca te olvidaré Yo bailo en Polanco para bailar Para bailar y disfrutar Díselo Polanco Díselo Polanco Oye, que soy Raúl Y yo nunca te olvidaré Y yo nunca te olvidaré Yo van y Polanco voy a bailar Disfrutar y beber Con placentas peticiones ahí Vamos al swing No se confunda gente Rapidú Bueno Jaime Ay chicha que ya yo déjame a bailar Ay chicha que ya yo déjame a bailar A subir a la loma de los manancieles A subir a la loma de los manancieles De los manancieles a subir a la loma Ay que ya subió a la loma de los manancieles Ay que ya subió a la loma de los manancieles Emilio Herrera Vete para ese muchacho Y Marco Peralta Si quizás supieras que es lo que yo la quiero Si quizás supieras que es lo que yo la quiero Para que volvamos a empezar de nuevo Para que volvamos a empezar de nuevo Para empezar de nuevo para que volvamos Para empezar de nuevo Ay que para que volvamos a empezar de nuevo Ay que para que volvamos a empezar de nuevo Pícalo, pícalo Pícalo, pícalo Pícalo, pícalo Ahí, a currucaíco, ahí, mami Así Si no Échale El abusador El Beto Ventura Jógana la familia Ventura Nos quemamos Jógana la familia Ventura 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 ¡Bando al swing! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que derrumbe, Marco Pereira! ¡Uh! ¡Dice! ¡Arriba! ¡Arriba y viva! ¡Arriba y viva! ¡Vamos! ¡Apotúrenlo con los millón! ¡Dice de nuevo! ¡Apotúrenlo! ¡Apotúrenlo con los millón! 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 Ay chicha, ay chicha que duele este de mi Ay chicha que duele este de mi Para que me impone, si no va a seguir Para que me impone, si no va a seguir Si no va a seguir, para que me impone Para que me impone, si no va a seguir Para que me impone, si no va a seguir Y llegó el swing bajando Y pienso que lo trajo Jorgito Urbanda Marí, Urbanda El frutazo de ya El acerque que dice El acordeón en el pecho Díselo otra vez ¡Muy Herrera! ¡Chacho! ¡Ahí estuvo Chicha! El estilo del grupazo Señores, ¿pero dónde están los aplausos? ¡Dónde está el ánimo! El Choban y Polanco ¡El Choban! Y el Dalvin ataca Puede que te digan tus amigas Que muy mal estoy pasando desde aquellas sus partidas Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando A pesar de mis amores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Recuento en los lugares donde me abraza más fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona De quedarme callado y le digo a esa persona Y yo Y yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Y yo Y yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Y atrás le cantaba Canciones bonitas Y yo No supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Yo recuerdo en los lugares donde me abraza más fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona De quedarme callado y le digo a esa persona Y yo Y yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Y yo Y yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Y yo le cantaba sonrisas y su primer beso fue mío y fue mía Y yo lo sacaba sonrisas y su primer beso fue mío y fue mía Rrrrito Se siente un fuego Óyelo ahí, Fabi Río Yo fuiste de aquí sin pensar en hoy Dijiste que no me amabas más Yo te sufrí de quedarte aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportar yo Te fuiste de aquí y todo acabado Y ahora mi alma en soledad La vida me juzgo junto a ti Nunca me pude decir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y te vas de la vida Ya me lo estés Yo sigo respirándote el amor Te fuiste de aquí y descubriste tus brazos Me dejaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Entonces te pido Ronaldo Oye, un bebé Déjate, bebé Oye, un bebé Déjate, bebé Te fuiste de aquí y todo en silencio Te fuiste de aquí y te vas de la vida Te fuiste de aquí y te vas de la vida Ya me lo estés Yo sigo respirándote el amor Te fuiste de aquí y descubriste tus brazos Te abraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón No, 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 no Y de rosa El rostrito Por ti ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esta rima! ¡El truco marco! ¡De la gente que te dice! ¡La basura! ¡Rumba! ¡Gracias! ¡Los de repertorio! ¡Un bonito sueno, bien! ¡Y regresando! ¡En que un cabo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y todo el mundo! ¡Arriba a la vez! ¡Arriba a la vez! ¡Arriba a la vez! Dime, piensa tú de este loco Que de ti siempre quiere un poco Tu amor lo hace poderoso Dime, que a ti te pasa lo mismo Te quieres como quieren los niños Mi amor para ti es divino Si tú me miras, me abrazas y luego me ves Intentando darte una recompensa Y se me ocurre volverme a un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma y me ayuda Dime, piensa tú de este loco Que de ti siempre quiero un poco Tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es divino Dime, piensa tú de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es divino Dime, si a ti te pasa lo mismo ni polango, pero en high definition. Hoy el amor me encontré y a él le pregunté ¿Quién será de ella y yo? Y el amor me contestó, tiene dos vidas y un solo corazón. Tiene dos vidas y un solo corazón. El Dalmy, que cantante, no quería tomar. ¡Dime, Vici! Permín, lo ven, mi comadre Leona. ¡Ven, no, venga! 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 Gracias por enseñarme que entre el corazón y el amor no hay distancia Díselo tú, dale Hoy con el amor me encontré Y a ella pregunté que sea de ella y yo Y el amor me contestó Y en eso sí, un solo corazón No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abriga la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo En tu banda El tropazo le llaman El agente que vive Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soltar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo Me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Mi pedacito a cada nena Mi pedacito a cada nena Mi pedacito a cada nena Mi pedacito a cada nena